Estaba del cuello previsto y Negrete el cuarto árbitro. Bueno, eso es una cosa que me perdone, que creo que hace mal la AFA de no comunicar bien. Porque la semana pasada había algunas sospechas sobre si había era por COVID. Yo creo que la AFA tiene que ser clara y transparente, según las decisiones que toma, que lo hace convencido. Informar por qué del cuello no es en línea y es Pérez. El motivo, no se comunica. Aquí están los protagonistas en el terreno de juego. Aquí está Barracas, aquí está Belgrano. Muy linda camiseta de Barracas, en homenaje a Diego. Con un mensaje, Serás Eterno, por delante, con la firma de Diego Armando Maradona y el 10 por detrás. Así, saludando Barracas, detrás Belgrano. Vestido con sus colores de siempre, teniendo lo tradicional para el Pirata. Y de a poquito nosotros preparándonos aquí a través de Directive Sports. Junto a Dani Cacioli, junto a Fabián de María. Esperando por este partido. Muy linda camiseta, insisto. Muy linda. Con el Serás Eterno y el... Para pérsela, para manguérsela a Dani Pagano, el secretario del club. Y venimos a ver dos jugadores. Iván Tapia, el 10 de Barracas, y Nahuel Luján, el 7 de Belgrano. Después explico por qué. ¿Quiere ver jugadores? Bueno, a propósito del jugador, le vamos a repasar los titulares que tiene Barracas Central. Los 11 del conjunto local. Los 11 del guapo, tirado a Daniel Cacioli, que son los siguientes. Alejandro Milano, el técnico. Monchor será el arquero. En el fondo, Acuña. Cabrera, González e Ibañez. En la mitad de la cancha, Romero, que finalmente será titular. Una de las variantes del equipo barraqueño. Arce, Tapia y Colito. 4-4-2. Y arriba, Stig arriba. Y Buster, el equipo de Barracas Central. Hoy de negro, el homenaje a Diego. Y habrá un minuto de silencio también en homenaje a Alejandro Sabela. Así el sorteo con los capitanes. Del Fuello finalmente vino Dani, ¿eh? Ahí estaban en ese cambio. Bueno, es importante saber qué es del Fuello. Listo, listo. Lo que queríamos saber. Y la formación de Belgrano de Córdoba. ¿Quiénes son los 11 del equipo de Caruso hoy? Rigamonti, Barinaga, Oliveira, Noviso, Negri. Sequeira, Núñez, Rivero, Luján. Stig arriba, Vegetti. También 4-4-2 para Caruso. Así presentados los dos equipos. El árbitro y los colaboradores a propósito. Fabián de María, ¿quiénes son? El principal, Nelson Sosa. El asistente uno, Rubén Bustos. El número dos, Juan del Fuello finalmente. Y el cuarto árbitro, Mariano Negrete. Así se van a formar para cumplir el minuto de silencio. Entonces, van a dar vuelta. Irá Rigamonti para el otro lado. Aquí están los árbitros. Luján no entendió qué era el minuto de silencio. Ya ha sido para el lado del banco. Sí, ahora está. Cumplido el minuto de silencio. El aplauso que lo cierra. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¿Y quién lo va a parar? A ver, ahí nos acercamos la manga, ¿no? ¿No lo puede creer? Ricardo... Después se enrojan con nosotros. Nosotros somos víctimas de esta gente. Somos víctimas de esta gente, viejo. Somos rehenes del fútbol argentino, nosotros. Somos rehenes. Somos rehenes. Estabas expulsado dentro de la cancha y... Pero una risa. Una risa. Dijos en el partido como si yo estaba dentro. Y yo veo al Orsay. Todo el partido. ¿Por qué es el Orsay de la última jugada? Ahí no sabría decirte ahora... Preguntale algo al Orsay, para no hablar al pedo. No se hace eso. Es un desastre. El partido va a ganar por cuatro goles. Pero si te ponen toda la tarde a evitar cómo querés jugar. Es... es... No se puede creer lo del fútbol argentino, muchachos. No se puede creer. No se puede creer. Está totalmente desaforado el fútbol argentino. Todo el partido estuviste ahí... ¡Vamos, viejo! ¡Vamos, viejo! Si quieren ascenderlo, que lo asciengan. Cuando no lo ven, no se nos hagan viajar. Para hacernos esto. ¿No nos podemos viajar? Sí, viejo. Las cosas que cobró hoy. No se puede creer. No tienen cara. No tienen cara. Podría haber sacado ahí el 0 a 0, Ricardo. Era buen que con el Orsay. Te quiero, por favor. A ver. Nos cierran la manga. Bueno, a ver. Vamos a ver que no se peleen. Muy bien. Bueno, ahí van los jugadores del grano. Bueno, vemos desde aquí, ¿no? No, la manga. Un desastre. Todo contra todo. Uh, terrible. Terrible. Personal de seguridad de chaleco. No, no, no. No entiendo, no entiendo. No entiendo cómo alguien que está para seguridad va a contestar cualquier adhesión. No le hace ningún favor a Barraca Central. Vale. Sí, ya no nos va a Barraca. Vergüenza, papelón. Terrible. Terrible final. Ahí va Caruso contra el árbitro también, ¿eh? Sí, sí, sí. Dentro de la cancha, ¿eh? Otra vez. Ahí Caruso lo va a buscar a Sosa y lo frena. Ya está, Ricardo. Ya está, Ricardo. Lo frena del fuello y Negrete. Bustos, no. No, no, Bustos. Bustos se acerca. Bustos se acerca de lejos. De lejos. Ahí, ahí fue. Quedó un cara a cara. No, no. Sáquelo, por favor, a Ricardo. Bueno, se viene los Andes frente argentino de Quilmes. Estimado Fabián de María, un gusto. Nos reencontramos la próxima. Igualmente. Abrazo grande para todos. Nos vamos de aquí.